Vamos a ver en este vídeo cómo los equipos directivos podemos configurar el sobre de matrícula electrónico para que cuando las familias accedan a la Secretaría Virtual de los Centros Educativos puedan tener todos los documentos que en otro caso hubiéramos trasladado a ellos en formato papel. Para ello dentro de Seneca nos tenemos que ir al menú alumnado y dentro de él abrir el apartado de matriculación y tenemos un apartado especial sobre, que se denomina sobre de matrícula, ¿de acuerdo? Bueno, debemos de ir a configuración y aquí podremos ir configurando un poco todos los documentos que van a ir incluidos en el sobre de matrícula. Nos suele avisar si es la primera vez que accedemos que las actividades transescolares no están definidas y que por tanto en el sobre de matrícula no van a aparecer. ¿Cómo podemos configurarlo? Bueno, vamos a verlo desde esta misma página con el menú que nos va a salir a continuación. Si queremos ver lo que ya está cargado en cada curso, simplemente elegimos el desplegable. Estamos hablando de un centro de infantil y primaria. Bueno, pues marcamos cualquier curso y veríamos las materias que se ofrecen en el sobre de matrícula. Esto en primaria y en infantil no debería tener ningún problema, pero bueno, nos aparece tal y como lo tenemos configurado en nuestro centro en el plan de estudios, ¿de acuerdo? Y justo debajo los servicios ofertados del centro, que también los recoge el sobre de matrícula de los servicios ofertados en el menú del centro en Seneca. Si algo no estuviera correcto, pues podemos modificarlo. ¿Cómo modificamos las materias de cualquier curso si alguna nos apareciera de forma incorrecta? ¿De acuerdo? Podemos revisarlo, pero si alguna nos aparece de forma incorrecta, pues arriba a la derecha tenemos el primer botón que es definir, definición, perdón, de materias del curso. Si estuviera algo mal, accedemos a esta pantalla para definir las materias de este curso. En este caso yo he marcado tercero de primaria y si algo estuviera mal, pues simplemente aprovechamos aquí y lo cambiamos directamente. ¿De acuerdo? Normalmente en primaria no suele haber mucho problema porque viene todo bastante determinado. Quizás en secundaria con los itinerarios sea algo más complejo. Si tenemos algún fallo o algo que configurar o que arreglar en los servicios ofertados por el centro, aula matinal, comedor, transporte o actividades transescolares, tenemos que configurarlo con el tercer botón que nos aparece, estas tres rayitas que se denominan servicios del centro. Por ejemplo, en nuestro caso seguro que tenemos que configurar las actividades transescolares. Así que vamos a ir a ello y de todas formas vemos la configuración de todos los servicios del centro. En primer lugar me voy a ir al aula matinal, en el orden que aparece en el desplegable. En este sentido del aula matinal se le va a ofertar ya a la familia, pero bueno, podemos marcar la fecha de inicio y finalización y ya dejamos ese dato configurado. Bueno, fecha de inicio real, pues podría ser por ejemplo esta, habría que comprobar el calendario del curso próximo, ¿de acuerdo? Y fecha de finalización del servicio de aula matinal. El resto de campos no son obligatorios, incluso el horario en principio no es obligatorio. Si queremos, pues ya lo dejamos marcado. Le damos a aceptar y ya tendríamos configurado el aula matinal del centro. La siguiente opción es el comedor. Igual que en el aula matinal, solo hay que configurar la fecha de inicio real y la fecha de finalización del servicio de comedor. Como digo, debemos confirmarlo con el calendario escolar del curso próximo, ¿de acuerdo? Puede que alguna fecha no coincida con la que yo estoy grabando en el tutorial. No tenemos más apartados que sean obligatorios, aunque sí podemos complementar más, pero para la matrícula por ahora no serviría y le damos a aceptar. Nos advierte de que puede afectar a los servicios y lo aceptamos. El transporte escolar, pues también tendríamos que configurarlo si existiera. En mi caso no existe, no existe en mi centro, pero sí tenemos que configurar las actividades transcolares. Como veis, no aparecen datos porque todavía no lo hemos configurado, pero tenemos un botón arriba a la derecha para crear una nueva actividad transcolar. Esto sí es necesario que creemos una nueva por cada una de las actividades que tengamos y en función de los horarios. Es decir, si tenemos una actividad que se ofrezca en varios turnos, tendremos que configurar varias actividades para que a la hora del sobre de matrícula a la familia le aparezca la posibilidad de elegirla en el horario que ellos quieran o en los días que ellos quieran. Tenemos que marcar el código de centro y le damos a buscar o le damos a la tecla Enter y aparece la denominación del centro. La fecha de inicio real, vamos a suponer que es el 1 de octubre y la fecha de fin que vamos a pensar que es el 31 de mayo del año próximo. Aquí sí nos pide la descripción del servicio, si tenemos que poner un título, supongamos que la actividad es, por ejemplo, vamos a poner inglés, una abreviatura y bueno, nos aparece un desplegable para que elijamos qué tipo de actividad es. Si son algunas actividades de apoyo, de idioma, actividades deportivas o alguna actividad de expresión artística o lúdico saludable. Bueno, en este caso vamos a marcar que es idioma inglés y si es importante que marquemos los horarios para que las familias puedan saber los turnos que pudieran existir. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que inglés lo tenemos lunes y miércoles de 4 a 5 de la tarde, por ejemplo. Bueno, pues esta quedaría configurada de esta manera. Una vez que esta actividad queda ya configurada, se nos queda en la misma pantalla por si queremos configurar otra actividad del centro. Yo voy a configurar un par de ellas más, le doy un poco al vídeo hacia adelante para que luego veáis cómo quedan con dos o tres actividades extraescolares para que no quede con solo una opción como tenemos ahora mismo. Una vez que hemos configurado todas las actividades extraescolares, volvemos hacia atrás y ya nos aparecerán las que hemos creado. En nuestro caso hemos creado tres para tenerla a modo de ejemplo. Ya hemos configurado a lo matinal, comedor, actividades extraescolares, pues ahora sí que podemos volver a la documentación del sobre de barricula, la configuración y en este caso si pulsamos en cualquier curso nos aparecerá, aparte de las asignaturas que ya la teníamos, nos aparecerán los servicios que ofertamos y las actividades extraescolares que como veis ya aparece aquí con su nombre de actividad y sus horarios que anteriormente no estaban. Con eso terminaríamos la configuración de los servicios complementarios. Pero además podemos añadir en nuestro sobre de matrícula documentación complementaria que tradicionalmente añadíamos en papel. Hay que ver que el documento, o sea, el sobre de matrícula tiene los anexos oficiales de solicitudes de matrícula, ya sea de infantil, de primaria o de secundaria en función del curso que esté eligiendo la familia. También aparece el documento de solicitud para cursar las enseñanzas de religión. Aparece la ficha del alumno. Aparece la autorización de recogida para personas distintas al padre o madre o tutores ilegales. Aparece la autorización del uso de imagen del alumnado. Aparecen los anexos, o sea, se crean los anexos relacionados con los servicios complementarios que hemos visto de aula matinal, comedor o actividades extraescolares. Si tuvierais también aparecerían los datos para la solicitud del servicio de transporte y se generaría ese anexo número 3. Y puede aparecer toda aquella documentación en PDF que nosotros queramos subir al sobre de matrícula. Por ejemplo, nosotros tenemos subido varios ejemplos, ¿no? Tenemos una ficha de inscripción de un aula de mediodía, de actividades extraescolares, una ficha de lampa o de extraescolares. Vamos a subir una documentación para que veáis cómo se haría. ¿De acuerdo? Primero tenemos que decir el tipo de documentación. Si se aplica a todos los cursos o solo a un curso en concreto. Nosotros lo habitual es que sea común. Ponemos la descripción. Por ejemplo, vamos a añadir un documento con normas básicas del centro. Por ejemplo. Bueno, añadimos su descripción. Podemos poner dónde se va a presentar. Si va a ser el primer documento, el segundo, el tercero. En nuestro caso le vamos a poner que ya es el quinto. ¿Qué tipo de documento? Esto es importante porque, bueno, a la hora de cómo se presenta en la pantalla de la familia. Si es un documento de la matrícula, va a aparecer en la parte de la solicitud de matrícula. Si es un documento del plan de apertura, nos va a aparecer junto a los servicios de aula matinal, comedor, actividades extraescolares. Si es del transporte escolar, nos aparecerá en ese apartado. Y si es otra documentación que no tenga nada que ver, pues puede aparecer aparte. Por ejemplo, vamos a poner que este aparezca con la parte de matrícula para que todas las familias puedan ver las normas básicas en cuanto accedan a ellas. A la hora de ajuntarle, le damos a elegir un archivo. Buscamos en nuestro ordenador, por ejemplo, este, normas del centro. Y una vez que está, le damos a agregar documentos. Una vez que tengamos todos los documentos que queramos que las familias vean, si en alguno nos hemos equivocado, tenemos la opción de borrarlo o darle a descargar para ver qué documento es. Una vez que esté la documentación complementaria y que hayamos completado la configuración tanto de las materias como de los servicios del centro, ya nuestro sobre de matrícula electrónico está listo para que las familias puedan cumplimentarlo en la Secretaría Virtual de los Centros Educativos. Espero que os haya servido este tutorial y, bueno, os animo a compartirlo siempre que lo necesitéis.